Porque la vida es así, a veces piensa uno que la cuesta arriba es la peor y no, la peor es la bajada porque hay que ir frenando con las rodillas, así que el zig zag, el zig zag, empezando en sarria hay que ponerlo en práctica. Ya tengo mi vieira que dice MAC 2021, exactamente, mi jícara, mi agua, ya estoy todo, ya traigo esta, que en otra ocasión se la regalé a alguien, pero bueno, se la regalaré y buen camino, como dicen, para todos, nos vemos mañana. Indetenible nuestra MAC, ¿eh? Buen camino, MAC, así es, y esta mañana también pude ver que iba caminando con el celular, tenía música puesta de Juan Gabriel mientras caminaba en su compañía, y está junto a Efrenia Ivana, que es una de nuestras productoras aquí en el departamento de noticias, todo lo mejor, mi MAC, ese camino es como un renacer para muchos. Muy especial. Así es.